Tiene un prontuario increíble. Me va a fijar. Laura. Sí, hola. ¿Te quedás de guardia esta noche? Sí. Bueno, me voy a quedar también porque la quiero localizar a Patricia. Bueno, ¿hablaste con Lucas? No, todavía no. Hablá con Lucas, házeme ya hace una vez en tu vida. No, no. Bueno, pero ya tengo las manos libres. Tengo las manos libres. Qué bien. Puedo tocar, puedo... Qué bien. Las cosas que puedo hacer con la madre. Ché, te sacaste las vendas. No, me la sacó el tordo nuevo. Macanudo. ¿Entonces está en funciones? Y sí, si Franco no pierde tiempo, hijo de puta. Bueno, tranquilo. No te roques más, vikingo. Si no puedes hacer nada por hoy, hermano. Ey, ey, vamos a cupetear. No, 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 te agradezco, pero no quiero. Bien, cupetínlo todo. Vale, sabés lo que va a ser esto. No tengo lugar. Bueno, ¿ustedes, chicas, quieren venir? No, tenemos guardia. Qué lástima lo que se pierden, ¿eh? ¿Y Marito? Eh, está en el bar. Los espero en el bar. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos. Mano a la ola. Vamos. Joda, joda, joda. No, así no voy, ¿eh? Dale, vamos, vamos, viejo, vamos. Sí, sí, está bien. La pastilla la resaca. Bueno. Me hubiera gustado dormir con vos esta noche. A mí también. Pero el día que vos y yo podemos estar 24 horas seguidas, va a ser el fin del mundo. Sí. ies. No.